Ana, ve al piano porque tú también estás en manos de pibe igual que Lola, pero Lola tiene que actuar en esta ocasión. Lola, tú que coplas. La gente contigo, cariño. Tú que coplas has elegido. El día que nací yo. Uy, que coplas. Más triste. Esperemos que a ti te dé muchísima alegría. Mucha suerte. Gracias. Música El día que nací yo. ¿Qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy Qué mala estrella me guía Estrella de plata La que más reluce Porque me llevas por este calvario Llenito de cruces Tú vas a caballo Por el firmamento Y yo cieguecita sobre las tinieblas A pasito lento El barco de vela El barco de vela De tu podería Me trajo a este puerto Donde se me ahogan Los cinco sentí yo El día que nací yo ¿Qué planeta reinaría? ¿Qué planeta reinaría? ¿Por donde quiera que voy? Qué mala estrella me guía Me guía ¡Aplausos! ¡Aplausos! Déjame ser buena Y di que me pongan en estos barrotes Mi reloj de arena Yo haré lo que manté Rey de los luceros Y cuando él diga que la lleven presa Le diré te quiero Y el día que nací yo ¿Qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy Y qué mala estrella Te guía Gracias Muchas gracias Hola cariño Una copla que hay que matizar Que hay que contar muy bien Y tú normalmente las historias Las cantas y las cuentas bien Pero no sé qué le habrá parecido A nuestro jurado Esta actuación tuya De todos modos Recuerdo a todo el mundo Que no estáis en manos del jurado Sino de pibes Pero por supuesto quiero saber ¿Qué le ha parecido a nuestros expertos? Diego, empezamos contigo Lola, pues a mí me ha subido la azúcar Porque la has cantado muy dulce Muy bonita Cuando se matiza Y tú tienes una media voz preciosa Preciosa Entonces existe ese bello de punta Que hablaba antes Inma Porque si todo es plano No pasa nada Cuando tú consigues En las partes donde se puede matizar Hacerlo Cuando abres la voz Algo te llega Aquí en la silla Es como Esa diferencia en la copla Ese juego con la voz Es la que hace que emociones Y tú Por lo menos para mí Esta noche lo has conseguido Así que felicidades Lola Gracias Inma Pues estoy de acuerdo Con Diego, Lola Has estado espléndida Esta copla además Te viene a ti como un guante A tu voz A tu estilo Porque tu voz es maravillosa Pero a mí cuando canta flamenco y tal Me parece como que tú Estás ahí menos cómoda Pero este tipo de copla Que bebe de la tonadilla Y va hacia la canción Y tal Eso lo hace maravilloso Porque tienes una voz Que es de verdad un prodigio Y cómo has matizado Y qué bonito Y qué creíble Con lo que decíamos antes Esa mirada Que mira Y qué me pasa a mí Que tengo tan mala suerte Que desde que nací Tengo mala estrella De verdad Enhorabuena Porque la has hecho Bueno Una joya Una exquisite De verdad Gracias Raquel ¿Cómo han ido esos matices? Yo creo que la situación Lola Te ha hecho crecerte Y has hecho algo Sobrecogedor Ha sido Muchísimo mejor Que la otra vez Te has metido Pero en el tema Increíble Ha sido alucinante Hemos quedado así Un poquito con los vellos de punta Y desde luego Ha sido precioso Precioso Pero precioso Enhorabuena Un 10 Para ti Enhorabuena Este es el segundo Muchas gracias Este 10 no vale Bueno, está claro Que si estuvieras En manos del jurado Tú serías Una de las que De las que ocuparía Un banquito verde Y no tendrías que enfrentarte A ese reto de eliminación Con el trasretante Que está ahí en la grada Que no le quita ojo A nada Que no le quita ojo